Ayer en el Hotel de los Famosos... ¿Qué pasó? Viste que pasan todos los días cosas nuevas en el hotel. Se confirmó lo que vos adelantaste en algún momento, que es el romance entre Delfina, Jerez Bosco y Koshi. Esto fue primicia tuya. Estuvieron, se metieron en un jacuzzi, ¿no? Como que empezaron ahí a estar cerquita. El jacuzzi ayudó. Y afuera siguen. ¿Afuera siguen? Es un romance que sigue viento en popa. ¿Querés que veamos? Ay, me encantaría. Mirá. A ver. Ay, ¿quién te gusta? Atrévete, que la vida es corta. ¿Qué cojones? A ver. Adiviná. Yo, si fuera vos, a mí me gustaría Koshi. Sí, Koshi. Ay, ya me enganchan y yo empiezo a hablar. ¿Por qué? Para tomar unos mates, para charlar. Para lo que quieras. Pero yo te digo algo y te digo verdad. Yo, para abrirle la puerta a las 10 de la mañana, a alguien me... Tenía que tener muchas ganas. Yo qué sé. Bueno, Martín, porque hay un montón de cosas que no hablamos. Ah. Y ahora te pregunto a vos si esto es en serio, fuera de toda ironía. Sí. A vos te copa, a ella está a vos. Me encanta. Tony. ¿Querés que me vaya o querés que me quede? ¿Me estás buscando? ¿Me estás viendo? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13. ¿Está bien el saludo de Rodaloco? ¿Te voy a ir? No, no, no. Bueno. Para, yo quiero saber si hubo sexo en esa cama. Por lo menos no lo mostraron. Están durmiendo juntos. No, yo voy a averiguar esto. ¿Averiguá eso? ¿Quién nos dijo? A Camarion Farhat. Creo que vos no habías venido. ¿Qué dijo? Dijo que los fines de semana tenían sexo. Sí. Aprovechaban el día, claro, aprovechaban el día que apagaban las cámaras y que ellos dos tenían sexo a lo loco. Claro. El día libre. Porque hay un día en el hotel que es libre, que no tienen las cámaras. Igualmente, si tienen con cámaras, creo que no se pasa. No, no lo muestran. Pero bueno. Bueno, me gusta esta pareja. Hay que ver Delfina cuando Delfina pueda hablar porque ella nos había dicho que no estaba separada, pero seguramente había una crisis fuerte y hay que ver cómo era su relación afuera antes, ¿no? Hablando del hotel, ¿qué repercusión?